y todavía tenemos tres equipos todavía tenemos tres equipos el alumino quedan con tres estudiantes empiezan a moverse dentro de ese autito veamos si logra ganar la partida o no empiezan a moverse a este lugar y llegaron a este sector y se empiezan ahí a bajar y dale con todo, se llevaron a Rufy Rufy se encargó de llevarse a una y ahí caminó haciendo la manito y se empiezan a complicar la chica de alumino le da con todo y solamente queda mi amiga de alumino zona ojo con eso que queda solamente ella Rufy va a lanzar la granota veamos si logra conectar o no logra conectarla, quitó vida y empezó a acelerar Rufy veamos este enfrentamiento, lanza la granota en que terminará todo esto, tiene que lanzar de todo se lanza ahí, veamos si conecta o no veamos si conecta o no, se lleva una noqueada y solamente queda sol en que termina todo esto puede ser para la chica el que quiere disparar no logra conectar la partida por un poquito se la lleva la chica de alumino por un poquito por un poquito la chica de alumino se lleva la partida winner, winner, chica de alumino para ella, que tremenda ay, 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 mi corazón ay, ay, mi corazón la chica de alumino entonces se lleva la partida con 9 12 15 kills para ella felicitaciones mis amigas por llevarse la partida de angel de manera milimétrica milimétrica y Gracias por ver el video.